¿Cómo está lo de Tristan? ¿Te acuerdas que estuvo en el ojo del huracán justo hace unos meses por todo este tema relacionado? Aquí vimos a Tristan de este tamaño. Y después fue muy sorpresivo para todos saber que el chavo estaba un poco metido en temas de adicciones y demás, y que el propio Jair lo platicó y que él mismo dijo que su hijo ya se estaba recuperando. Pues nos nos encontramos y pudimos platicar un poco con él, pero no iba solo. No iba solo. Vean con quién estaba. Tristan es un morro que ahorita está tomando decisiones correctas. Es un morro que ha tenido muchos problemas, pero en este momento él está estudiando, está trabajando, vive independiente, está muy bien con su mamá, está bien conmigo, y le agradezco a Dios que me haya regresado con mi hijo y que esté haciendo todo lo mejor de su corazón a esta vida. Así fue como en una pasada conferencia de prensa de la Academia, Jair se expresaba de su hijo mayor, Tristan Otón, quien, como se sabe, ha atravesado por momentos complicados a raíz de su adicción al alcohol, las drogas y la polémica por incursionar en el cine para adultos. Pero hoy, todo eso parece haber quedado atrás, según lo asegura el propio Tristan, a quien encontramos de la mano de su nueva novia en un parque de la Ciudad de México. Esta es la exclusiva. ¿Qué opinas de tu papá que ahora está en la Academia? Que le va a ir muy bien. ¿Sí? Sí. Pues él en la conferencia de prensa pues hablaba de ti, que pues dice que eres un chavo nuevo, entonces nos da gusto eso. Muchas gracias, amigo. Proyecto, sé que estás haciendo música. Sí, así, ahí andamos, hermanito. Te vas a enterar por mis redes sociales, ¿va? ¿Cómo se llama el sencillo? Ahí va a salir, hermanito, no te preocupes. Y dejó claro que el contenido que hacía para una plataforma de videos para adultos ya ha quedado atrás, aunque al final dio por terminada la entrevista abruptamente. Oye, tú, Sammy, lo del canal de OnlyFans también sigue teniendo muchos seguidores. Así es. ¿Sigue activo? No, ya no está activo, hermanito. ¿Por qué hiciste, digamos, dejarlo? ¿Qué puedes saber? No, amigo, no te voy a contestar nada más, ¿vale? Aquí nos despedimos. Entonces, cuídate mucho, espero que respetes mi espacio personal y te retires, ¿va? Pero es que te pregunto porque tú le hiciste público, entonces, pues, por eso es más que nada esa cuestión. Pero estás bien, te consideras una mejor versión de ti, o como decía tu papá en esta conferencia. Cristal, gracias, Cristal. Para Ventaneando, Roberto Hernández Gallardo. No está acostumbrado a lidiar con la prensa y fue evidente que no está preparado todavía. Medio como que contestó. Pero no mal es esto, ¿no? Pero, ¿no? No mal. Aunque la última entrevista que dio, pues, la de una revista donde le expuso justamente un montón de puntos de vista y cosas que no se sabían de él. O sea, él abrió el tema. A cambio de un dinero. A cambio de un dinero. Ahora, lo importante aquí es que él esté en un periodo de rehabilitación. Se ve mejor, se ve mucho mejor. Y con la novia y todo. No del todo. Porque sí se nota... Y está muy delgado todavía. Muy delgado, muy demacrado y eso, pero hay una mejoría notoria. Y dice que está componiendo. Seguramente nos va a dar la sorpresa por ahí musicalmente más adelante. Mira. En mis redes, hermanito. Exacto. Hermanitos. Oigan, Victoria, hermanitos. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando, ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a ventanear. Ventaneando. 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 Desde nuestra ventana te vamos hoy a ventanear.